El día hoy soleado estará, la lluvia ya se va Y mi ventana no quiero abrir, no tengo una razón Suspiros en mi habitación no me dejan dormir Y nublan mi claridad Y la realidad aplasta mi corazón Y siempre yo pensé y sigo pensando en ti Tien ganas de despedir ese amor que estés allá Así se fueron volando mis días ya Tu descuidada sonrisa me invade y se va Mis sentimientos se derriten en esta noche cruel Y pretendo que no veo ya ni siquiera su calor Y mi voz yo ya callé Siempre yo pensé y pienso que aquí estás Así me quedé por siempre gritiendo en ti Y sin poder perder me muero pensando en ti Aún así tengo que poder dar un paso más Y por qué cada vez, otra vez te creo a ti Y por qué cada vez, otra vez Y por qué cada vez, otra vez te creo a ti Y por qué cada vez, otra vez Gritándote otra vez, cantándote una canción Yo siempre estaré, constante pensando en ti Y sin poder beber, seguiré creyendo en ti Aún así debo evitar dar un paso atrás Yo no me importo ya, yo no me importo ya Y desviendo hoy, cantándote una canción Eres una herida profunda en mi corazón